Tomi Tequila Mírala, mírala, mírala Cuando te preguntan tú qué vas a hacer No tardas mucho en contestar Te está preparando un modelito Y unos zapatitos Para salir a bailar Cuando te preguntan tú qué vas a hacer No tardas mucho en contestar Te está preparando un modelito Y unos zapatitos Para salir a bailar A ti yo te conozco, se deje actúa Mírala, mírala, mírala A ti yo te conozco y sabes dónde vas Mírala, mírala, mírala A ti yo te conozco, se deje actúa Mírala, mírala, mírala A ti yo te conozco y sabes dónde vas Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Rumba y rumba Huelta la tumba y no te importa lo que te diga la gente En la disco Sabes que todos te están mirando Porque vas impresionante Ya sé que no importa lo que hable No piensas que no te crees mejor que nadie Y eso es lo que haces que tú brilles Más que ninguna Como tú solo hay una Mírala, mírala, mírala A ti yo te conozco, se deje actúa Mírala, mírala, mírala A ti yo te conozco y sabes dónde vas Mírala, mírala, mírala A ti ya te conozco, sé de quién tú vas Mírala, mírala, mírala A ti ya te conoces, sabes dónde vas Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala